El viernes 24 de febrero, en una de las aulas de la carrera de Ingeniería Electromecánica de nuestra universidad, dos nuevos egresados de dicha carrera presentaron con éxito los informes de sus trabajos de práctica profesional supervisada y compartieron junto a familiares, amigos y compañeros de la carrera, este momento trascendente de sus vidas. Hoy se reciben dos alumnos de Electromecánica, de Ingeniería Electromecánica, que han rendido satisfactoriamente lo que constituye la última materia de la carrera. Es una gran satisfacción para nosotros porque una parte de este trabajo lleva la opinión del tutor organizacional, o sea, algún ingeniero de la empresa en la que hicieron la práctica. Esto es una materia para los chicos y hoy están recibidos. Desde hace unos meses ya que se venía sintiendo el momento y sí, es pura alegría y agradecimiento también hacia la familia y hacia mis compañeros de toda la carrera. No fue fácil, la verdad que fue bastante complicado y bueno, hay que perseverar, esa es la clave. Y con mis compañeros, la verdad que siempre fuimos un equipo muy unido. La práctica profesional supervisada la hice en EDESUR, dentro del programa Jóvenes Profesionales, donde trabajo actualmente. Tener la oportunidad de estudiar acá en Varela fue grandioso porque creo que fue lo que me permitió dar eso que me faltaba de tiempo, de poder combinar los horarios para poder terminar la carrera. Ya hacía 10 años que quería estudiar ingeniería, 3 años estuve en La Plata y bueno, cuando empecé acá pude hacer la carrera de corrido. Y como me veo es poniendo en práctica todo lo que aprendí. Incluso a medida que iba recorriendo la carrera vi cómo o pude tener la sensación de cómo los conocimientos que iba adquiriendo, cómo iban influyendo en lo que yo hacía. ¡Gracias! ¡Gracias!